El próximo 1 de mayo Enrique Iglesias se presentará en Nicaragua, mientras tanto te traemos un adelanto de lo que será este mágico concierto. En días pasados el artista se presentó en Guatemala y nos dio un adelanto de lo que trae como parte de su gira Sechamba. Con esta euforia sus fanáticas le daban la bienvenida al astro español, el momento emotivo de la noche vino con la interpretación de un set acústico en el que invitó a cantar a uno de sus fans inmersos en el público. El cantante español participó en un concierto de verano junto a Carlos Pibes y Wissini Yandé. Enrique Iglesias fue el único artista que interactuó con su público y se desplazó en una pasarela de unos 14 metros, desde la cual las fanáticas tuvieron tiempo de realizarse selfies.